¡Vamos a vestirnos de blanco! ¡Vamos a bordear el Misti! ¡Y vamos a celebrar por este primer triunfo en Copa Libertadores! Bueno, es el segundo en realidad, porque el otro lo hizo el Real Garcilaso, pero sobre las postrimerías del partido, el rival le anotó el gol y lo dejó fuera al equipo cusqueño. Bueno, este es el segundo triunfo, con posibilidad de Melgar, luego de ganarle a un difícil equipo como la U de Chile, por la mínima diferencia, el partido jugado en el estadio de la UNSA en Arequipa, con gol de Alexis Arias, un golazo Alexis Arias desde fuera del área. El arquero en realidad se quedó congelado, viendo la imagen simplemente, ni siquiera movió la mano izquierda, la pelota se clavó sobre el ángulo superior, un golazo desde fuera del área del Chaca Alexis Arias, jugador nacido en el Callao, que convirtió para Melgar de Arequipa. Y hablando de Melgar, el partido de vuelta lo tiene en Santiago ante la U de Chile el próximo miércoles. La diferencia es de 1 a 0 a favor de Melgar, así que va a tener que sufrir. La U de Chile falló un disparo desde los 11 metros en el segundo tiempo, lo que pudo significar la paridad en el marcador, pero Melgar generó otras situaciones de gol.